Muy buenas tardes amigos de Ipica TV y bienvenidos a esta transmisión especial hoy, Día del Trabajador en los Estados Unidos, Labor Day, este 2 de septiembre del 2019. Lamentablemente no tenemos acción en Goldstream Park debido a la amenaza del huracán Dorian, muy cercano a las costas de la Florida. Sin embargo, estamos aquí para servirles y ofrecerles todo lo que va a ocurrir esta tarde en Golden Gate Fields a través de Ipica TV. Vamos a colocar los tickets que hemos preparado para la tarde de hoy, deseándole mucha suerte de una vez en todas sus jugadas. Ahí está el Early Pick 5, el primer Pick 5 de la tarde por 40.50 y tiene una base en la quinta que será la gran base de Ipica TV, pues defenderá todos los tickets. El número 5, Bill's Happy Hour. El número 5 en la quinta carrera, vamos a ver el ticket del Pick 6 por 57.60 y repetimos, Bill's Happy Hour, el número 5 defiende la base de Ipica TV. Y vamos a empezar con el pronóstico de las 6 carreras que componen el Pick 6, una carrera, la cuarta, con la que abre este juego en una milla, 1,600 metros. Un reclamo para ejemplares perdedores con un precio de $12,500. Vamos a indicar tres selecciones. El número uno, Speedy Running, el hijo de Heath Seeker. Todos estos ejemplares van por primera vez a la milla. Este ejemplar en su debut atropelló con fuerza en los cinco y medio Furlongs. Eso fue en Sacramento. Pensamos que su pedigree es de los más apropiados para la distancia y el entrenador Samuel Calvario tiene un 19% de efectividad en rutas. Esto respalda la oportunidad de este Speedy Running, el número uno. En segundo término, el número cuatro, Quindar, un debutante de Andrea Zarras. Andrea Zarras tiene también 19% en ruta. Un entrenador efectivo en este tipo de recorrido de aliento. Este es un nieto de Don Bridal y yo pienso que en este grupo tan flojo pudiera debutar con una victoria. Vamos a cerrar con el número tres, New York Proud. Un ejemplo que en su más reciente, en mil metros apenas, en cinco Furlongs, comandó la carrera en la recta final y cedió al final para ocupar un buen placer. Siendo nieto de Empire Maker y de Macho 1, pensamos que va a llegar a la distancia. Así que lo vamos a agregar en tercer término. Uno, cuatro y tres. En la cuarta carrera vamos a pasar a la quinta. La quinta es en cinco y medio Furlongs, mil cien metros sobre la tapeta. Un reclamo para ejemplar con un precio de ocho mil dólares. Y aquí inicia el Pick Five. El ticket que hemos diseñado es por cuarenta y ocho dólares. Y Bill's Happy Hour, la gran base de Ipica TV para Golden Gatefields en la tarde de hoy. En la quinta, el número cinco. Así que bueno, nuevamente deseamos suerte con sus jugadas. Y vamos con el pronóstico de esta quinta carrera. Precisamente aquí está el caballo Bill's Happy Hour. Un caballo que en su última, en el hipódromo de Pleasantown, llegó quinto en un grupo muy superior a este. Va a correr apenas cinco y medio Furlongs. En la tapeta lo ha hecho excelente. Es muy rápido. Frank Alvarado lo conoce muy bien. A este pupilo de Sergio Ledesma, este hijo de Idiot Proof, pensamos que va a salir a marcar los parciales. Y a este grupo le sería imposible darle alcance por la enorme velocidad que tiene este caballo. El número uno, Arnold Mayman, lo vamos a indicar en segundo término. Viene figurando bien en esta categoría. Él va a correr colocado y debe estar en la trifecta con su remate corto. Igualmente, un Masha Kidd, el número seis. O un pupilo de John Martin, un entrenador muy efectivo, sobre todo con William Anton Georgi. Viene de ganar en gran forma este ejemplar. Pero este caballo, Bill's Happy Hour, pienso que está a otro nivel y por eso no lo va a poder derrotar. Así que, el cinco, la gran base de Ipica TV, Bill's Happy Hour. El uno y el seis como alternativas. Vamos a pasar al pronóstico de la sexta carrera. Esta carrera es en una milla y un dieciséis mil setecientos metros sobre la grama. Un reclamo para ejemplar con un precio entre dieciocho y veinte mil dólares. Una carrera que vamos a resolver con tres elecciones. El número tres, Get Like Me, con William Anton Georgi. El de Isidro Tamayo, excelente. Su más reciente tercero en este mismo grupo, con un sólido remate en la recta final. Lo dejó de turno esta carrera. El número seis, Bronze Warrior. El de Blaine Wright con Juan Hernández. Un ejemplar que en su más reciente en Santa Rosa ocupó un tercer puesto en un grupo bastante exigente. Tiene velocidad. Si lo dejan marcar el paso, se les puede crecer. Y vamos a cerrar con el número uno, Run Like Red. El de Jonathan Wong, entrenador que anda encendido en las últimas semanas en Golden Gate Field con Julian Couton. Este va a atropellar con fuerzas y se le puede presentar la carrera. Así que tres, seis y uno para este servidor de la sexta carrera. Vamos a la séptima. Es un Made in Special Weight. Una carrera sumamente pareja y complicada para potros de dos años. En seis furlongs, mil doscientos metros apenas. Vamos a indicar cuatro. Y la carrera, repito, es bien pareja. Sacred Rider. El número tres, Sacred Rider. El número tres, con Kyle Frey. Viene de perder por cabeza. En su más reciente, va a salir temprano a buscar la punta y trabajó cinco furlongs en un minuto, un segundo y un quinto. El dos, Blazing Eamon. El de Steve Spetsch. Llegó tercero en la misma carrera donde el caballo de Sacred Rider arribó segundo. Yo pienso que su compañero Establo va a estar comprometiendo el accionario del número tres. Este entrenador tiene 30% efectividad en segunda salida. Peligrosísimo con Frank Alvarado. Hay que colocarlos a los dos. El número seis, tremendo pedigree. McLean's Music, que es el padre de este Music Icon. El número seis, con Juan Hernández. Un jinete muy efectivo en Golden Gate Fields. Ha estado un poquito frío en las últimas semanas, pero puede agarrar el ritmo nuevamente. Este jinete que tiene mucha destreza sobre los ejemplares. Ha trabajado de manera excelente. Hay que colocarlo en sus tickets. Igualmente, el número uno, Maggi Maggi. El de Jonathan Wong, con William Anton Georgie. Jonathan Wong tiene 18% de primeras salidas. Yo les recomiendo que coloquen estos cuatro para estar seguros. Vamos a la octava carrera. Es el de Rolling Green Stakes. Un premio de 50 mil dólares a repartir. Una carrera donde vemos bastante complicado el escenario. Con el número uno, Restraint Bandage. Con Juan Hernández en primer término. No es verdad que viene a llegar en un grado tres tercero con un potente remate al final. Corre muy bien en la grama. Es el más clasificado. Si la pelea es fuerte en las primeras de cambio, este caballo va a ser muy difícil que lo puedan contener. Pero si el paso de la carrera no es rápido, él va a tener más dificultades. Por eso agregamos a Builder. El número tres, el Tordillo, hijo de Gioponte, Isidro Tamayo. Muy batallor este caballo. Le gusta correr cerca de la punta y se faja de principio a fin. Lo voy a colocar en mi ticket, igual que el 7 Tortosa, que reaparece. Este hijo de Keith Bianco venía a ganar un Stakes, el Alcatraz, el año pasado. Y ha trabajado de manera espectacular. José Bautista, su entrenador, tiene 18% cuando reaparece a sus ejemplares y 23% efectividad de ganar seguido. Yo no me voy a caer con este. Y los que puedan, coloquen también al 2 Café Flavor. El de Patrick Gallagher, un ejemplar que ha corrido en Santanita y del Mar en buena parte de su campaña. Y en Golden Gate lo ha hecho muy bien. Esos cuatro para mí en la octava. Vamos a la última, la novena carrera. Un reclamo para ejemplares perdedores. En Seifur, los 1.200 metros, esta novena carrera. Una carrera que o los colocan todos o colocan nada más uno o dos. Y yo decidí colocar una doble línea al ticket. El número cuatro, Hold Me Close. Con el jinete Herrera, Cristóbal Herrera. Un ejemplar que viene corriendo muy bien en este grupo, amenazando con ganar. Esta es la nómina más débil que ha enfrentado este callo en su campaña. Yo pienso que pudiera obtener la victoria. Y el número tres, Mr. Papas, como su gran rival. Viene figurando cerca. Va a correr con 114 libras apenas por Juan Espinosa, el aprendiz que lo va a conducir. Y este ejemplar pudiera aprovechar su velocidad para tratar de ganar de punta a punta. El número seis, Glenn Roy, en tercer término. No lo tengo en el ticket. Si lo quieren colocar, lo pueden añadir como una posibilidad de sorpresa. Su entrenador, Andy Matis, tiene 21% en sprints y 20% en segunda salida. En su debut, de verdad que este callo no mostró nada. Pero si mejor un poco, pudiera ser la alternativa sorpresa. Así que cuatro, tres y seis en la novena carrera de Golden Gate Fields. Y vamos a ver los tickets que diseñamos y acabamos de escribirles para todos ustedes. Ahí está el del Early Pick 5 por 40,50 en la quinta carrera. Bill's Happy Hour. El número cinco como la gran base para todos los tickets de Ipica TV. Vamos a ver el Pick 6. Allí está por 57,60. Repetimos Bill's Happy Hour, el número cinco en la quinta como la base. Nuestras selecciones en el resto de las carreras para buscar acertar a los seis ganadores. Y el último Pick 5, el Late Pick 5, abriendo con Bill's Happy Hour, el número cinco en la quinta. Un ticket por 48 dólares. Y con esta información los invitamos a seguir sintonizados en Ipica TV. Pues en breves minutos inicia la jornada de Golden Gate Fields con la primera carrera. Allí tienen nuestras redes sociales. dice como Claudia, nuestras redes sociales, Ipica TV en Facebook, Ipica TV en YouTube, canal Ipica TV en Instagram y canal Ipica TV en Twitter. En breves minutos venimos con la primera carrera, el pronóstico y el desarrollo a la misma.